¡Eso! Comida manavita, como le dijimos, aquí en Saboreando la Mañana, cosas muy ricas y sabrosas, le anunciamos. Hoy nos traía a presentar una tonga increíble, pero hoy van a preparar, rectifico, por favor. Hoy día se prepara un biche. María del Carmen, bienvenida, gracias por estar aquí y por traernos todo ese sabor manava. ¿Qué hay para hoy? ¿Qué tal, mi querido Esteban, amigos televidentes? Muy buenos días, estamos listos apoyando nuestra selección. Y el día de hoy les traigo un riquísimo biche mixto, un biche futbolero. ¡Qué rico! ¿Cuáles son los ingredientes, por favor? A ver, mi querido, como siempre, el maní 100% manava, tenemos madurito, tenemos pamote, zanahoria, tenemos haba manavita, la tradicional, la chocha, verdura manavita, tenemos yuca, choclo, pescado, camarón y nuestra base de nuestro refrito, cebolla, pimientos, ajito. Pero, eso te puedo contar por el momento, mi querido Esteban, aquí está la base, nuestro secreto de las monas, infaltable, el tradicional refrito. Esa es la manera, entonces, del biche mixto hoy día será el protagonista de esto. ¿Podemos ya arrancar con el primer paso? Claro, perfecto. Adelante, entonces, por favor. Arrancamos con el primer paso. Nosotros hemos licuado nuestro maní traído desde nuestra tierra bella, manavit. Ya. Hemos licuado aquí, hemos puesto también el refrito y tenemos la base para nuestro biche. Ya. Esto queda así. Ahí solamente está, entonces, un refrito, el maní licuado. Así es. Y nada más. Nada más, esa es nuestra base. Entonces, vamos por los ingredientes duros. Yo ya he traído, precocido, la yuca, por ejemplo. Perfecto. Entonces, vamos a poner yuquita. Para mí, esta es una de las cinco mejores sopas que tiene este país, indudable e inobjetablemente. Vamos, zapallo. Es una locura, qué rico. Así es. Zapallito. Tenemos la habichuela. Ah, qué bonito. Perfecto, entonces. Habichuela. Todo está precocido, ¿verdad? Bueno, casi todo está precocido. Menos la verdura que tú sabes de fácil cocción y la chocha. Corre. Tenemos también por aquí camote. Camotito, ese es el toquecito, ¿no? Zanahoria. La zanahoria también. Así es. Muy bien. Choclo. Ahí van los chocritos. Delicia. Choclo. Y yo creo que por ahí vamos. Ahora, aquí te quería contar. Ajá. Tenemos verde rallado muy finito. Ajá. Obviamente mezclado con nuestra pasta de maní. Luchísimo. Achote. Hemos formado las bolitas, que son estas. Tú sabes, clásico en el biche. Hemos dado forma y vamos a poner también a fuego. Bajito para que no se deshaga, ¿no? Así es. No se desbarate. Porque por tiempo, tú sabes, en televisión los hemos traído también ya precocidos. Correcto. Entonces, mire, la base de todo esto es el maní, como nos decía. Y este refrito, que es la especialidad de las monas, donde convienen todos esos sabores del pimiento, de la cebolla, el color, el aroma, espectacular. Y vamos a ir viendo poco a poco, porque más adelante vamos a volver acá para que también María del Carmen nos hable de esta nueva, nueva receta que estarán preparando y presentando a sus clientes en las monas, que es la tonga de pescado. Así es que no se los pierdan. Sí, señor, seguimos en la cocina del Ecuador. María del Carmen, estamos por acá y vamos a ver cómo va este biche delicioso, por favor. Buen actualización, por favor. A ver, bueno, como les decía, ya hemos puesto todos los vegetales que hemos traído precocidos. Correcto. Al finalizar pusimos la famosa achocha, que está por aquí, está picadita, y pusimos ya el pescadito. Lo último que vamos a poner por acá son los camarones. El camarón, sí. ¿Y qué te huele? ¿Qué te huele, mi querido Esteban? Huele a playa, huele a manaví. Huele a playa, huele a manaví, huele a gloria, en realidad, porque la comida manada, como decía Martín, es un patrimonio indudable. Así es. Así que ahora les vamos a recordar a nuestros queridos televidentes, antes de que nos presenten primicia la tonga que trajo María del Carmen, los ingredientes. Don Martín y Quintana, por favor, con ese espíritu, siempre, por todo lo alto, nos va a decir cuál es su evidencia. Claro que sí, mi querido gordito, la alineación para este sabor. Tenemos acá la alineación, en el arco, la cebolla colorada, en la defensa, pimiento rojo, pimiento verde y amarillo, medio campo, ajo, pasta de maní, verde rayado, maduro, la delantera, cilantro, camote y zapallo. Y en la banca tenemos haba costeña, frijol largo, costeño, choclo, achoccha, yuca, camarones y pescado como el vete. Continuamos contigo allá arriba en Estudios. Verde, qué, 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 gordito. Muchísimas gracias, Martín, seguimos por acá, 35 minutos de segundo tiempo, 10, 13 de la mañana, 15 de la mañana, 15 de la mañana, 16 de la mañana. Y un poquito, nos seguimos, estamos, vamos, vamos, vamos. Mi querida María del Carmen. Entendidísimo. 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 A ver, las bolas es un lugar hermoso, uno puede ir a desayunar, uno puede ir a desayunar. Es un espectáculo. Pero hoy nos ha pedido una nueva especialidad que es así como que hoy. Guau, hoy, hoy, la primicia es para aquí en Calentando las Mañanas, tenemos nuestra deliciosa tonga de pescado. Rico. Queremos que nos des la patadita de la buena suerte. Con mucho gusto, con patadita y todo, me dijo, ¿no? Así es, queremos que la pruebes y para nuestras amas de casa y todos nuestros amigos televidentes, visítenos en la Isla Floriana y Santa Fe o llámenos al 099-464-1327 porque se lo llevamos hasta su casa también. Le llevamos tigrillo. ¿Cómo son los desayunos? Cuéntanos un poco de los desayunos, María del Carmen. Si tú vas muy románticamente a desayunar con tu esposita, te puedes comer un tigrillo mixto o si no quieres guardar un poquito la dieta, tienes un tigrillo solo de queso. Ah, y el ceviche también y las empanadas. Tenemos las empanaditas de camarón y tenemos nuestro ceviche con maní, receta de la casa, maní y aguacate. Este es un cevichito de camarones que le hemos traído, pero en las monas nunca debe faltar el café. Café, café pasado desde calceta al empate calceta en las monas, la salpieta y los tradicionales bolos. Estamos también con dos sabores nuevos, mi cevita. Ah, menta y rosas. Qué rico, espectacular entonces, riquísimo. La sopita va por ahí, más adelante estaremos probando la tonga, estaremos probando todas estas veces. ¿Será que me da la patadita? La patadita de la suerte, permítame, le va a dar la patadita, venga ahí. Va a meter un hola, a ver. Patadita de la suerte. Patadita de la suerte. Nos esperamos en las monas con nuestra nueva tonga de pescado, Isla Santa Fe e Isla Floriana. Bueno chicos, ahora sí, la parte final, como yo les he dicho siempre. Correcto. El secreto de la comida es la hierbita, cilantro o culantro, como usted le diga. Pero ama de casa, usted no se aburra cocinando, vaya a las monas Isla Santa Fe e Isla Floriana. O también ubíquenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, estamos como Las Monas S. Vamos a servir nuestro biche así, bien contundente. Y lo ponemos por acá, para que decore todas estas delicias que podemos encontrar por acá. Así es. Queremos verlo, queremos verlo. Unos camaronesitos por ahí. Tráigalo por acá, mi manera de carne, venga. Ponemos el secreto del sabor. Listo por aquí el biche. Muy bien. Vamos Las Monas. Nos esperamos en Las Monas, Isla Santa Fe y Floriana, sector de la Jipi Japa. Tigrillo, Tonga, café, polos, todo. De todo. Muchas gracias. Un abrazo.